Yo no sé para qué se gastan plata en encuestas, ya que el sondeo de las elecciones demostraron que Petro perdió. Para nadie no es un secreto de que la imagen del presidente va de capa caída. La última encuesta de Mbamer decía que al presidente tenía una desaprobación del 66%, pero la Casa de Nariño quiso sacar sus propias encuestas y contrató al Centro Nacional de Consultoría para hacer una encuesta que lógicamente iba a tirar a su favor. Bueno, ellos tienen todo el derecho, pero resulta que la sorpresa que veo yo aquí es que el presidente tiene una impopularidad de un 47% y una imagen positiva del 51.7% y según Gustavo Petro y las bodegas petristas dicen que esto no es un gobierno impopular y que si las elecciones fueran mañana las volverían a ganar. Me parece algo ridículo por parte del presidente y demasiado mediocre al decir que un 47% de impopularidad para él le parece bueno. Decir que ganan las elecciones, bueno, pues sí, claro, las podría ganar. Al fin y al cabo se maneja casi el mismo porcentaje al momento de hacer el conteo de la votación. Bueno, hasta Duque con un 33% decía que si él se lanzaba podría haber ganado la presidencia. Pero amigos, cuando las otras empresas de encuestas muestran que el presidente tiene un 66% de desaprobación, significa que estas encuestas después de todo no están tan manipuladas como dice Petro y las bodegas petristas. Lógicamente, si la presidencia de Gustavo Petro contrata a una empresa para que haga unas encuestas, estas jamás van a darle resultados negativos. Sin embargo, la W Radio había publicado unas cifras muy distintas a las del presidente Gustavo Petro. Ellos aquí están mostrando que el presidente, como dice él, tiene una favorabilidad de imagen, pero no muestra el presidente la desaprobación que tiene por la gestión de su gobierno, que está en un 46.2% de desaprobación contra un 45.8% de aprobación. Y eso también lo dice el Centro Nacional de Consultoría. Y para mí el presidente debería preocuparse más de ese dato de cómo va su gestión, porque su gestión va mal. Y con todo eso pretende a que la gente salga a la calle para que aprueben sus reformas. En conclusión, discursos y populismos, una imagen positiva. Pero gestión laboral, administración del país, una imagen negativa, dicha por la misma encuesta hecha por la presidencia. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¿Sabes cuál es el significado de los diferentes sonidos de una ambulancia? ¡Gracias! 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 Gracias!